¡Wow! ¡Fechas de jugales! Vamos a poner las linteras del móvil arriba, ¿vale? Luces, quiero luces. Salen las luces, a ver la gente a vivirte, la gente que aprende rápido. ¿No te vas a hacer eso? Las linteras del móvil. Las linteras arriba, 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 eso es. Oye, que estén en este 5 de 10. Esa gente del centro, que está por el centro, que saquen a mí a la linterna. Tú también. Tú también. A la linterna. A ver tus luces, sácalos por ahí. Oye, hay más luces por este lado, ¿vale? Hay más luces por este lado. El cielo que tiene el cielo lindo junto a tu agua. No se lo desarmarecí, el mundo de la luz. ¡Más juntos! Ay, 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 ay. ¡Vamos! No se lo desarmarecí, el mundo de la luz. Porque no tanto se ha crecido. Y yo, mi color. No se lo desarmarecí, el mundo de la luz. Espera que esa no era, ¿verdad? Yo creo que no. Pero oye, no me bajen las luces, no me bajen las luces. No me bajen las luces. Vamos a poner las luces de este lado al otro. Sí, sincronizados todos, por favor. Ahí. Hay comitas luces, pero no pasa nada. Vale. Es el medio de batería. Es así. Ya cantamos fuerte. Mujeres. Hay otro chisme más que te cae. Las coitas aún se llevan y traen. Aquí si hay amor, pero amor a la tía no hay. No te casas ni guardas. Las cosas ya no son como antes. No te casas ni guardas. No te quedan con el pecho de ese pie. ¿Cómo? No te일anos. Has un ponido arriba. Ahora tengo un contento que se lleva a todos los peritos. Hay con un hong breathe. Y de la palabra de Dios Deja el papel en un patético Que yo soy tranquilo, México Pasa mierda que tú hagas Te compré el papel higiénico ¿Quién putas te dijo que antes de llorar? Ni que fue la esponja de interdior Tan nuevo que yo te dimito Y tú me pusiste a darse el toro Ahora ni de mí Te he olvidado, tiempo de borrar Yo en mi mano se lo llevo Se lo llevo Ahora resulta que vivo en despecho Te llevo cortado en el pecho ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye, para todos los malintormadores Vamos a cantar, le dice Dile a quién te está informando ¿En qué? Dile a quién te está informando ¿En qué? Dile a quién te está informando Que te informe bien ¡Aplausos! ¡Besos! ¡Sí, señor!